La que sigue se llama Deja de llorar chiquilla, muy buena Deja de llorar chiquilla, deja de llorar mi amor Que aunque partiré muy lejos, algún día volveré por ti mi amor Te tengo que dejar, mi barco zarpará Me duele el corazón, más tengo que partir La vida fue muy cruel, borrando nuestro ayer Contigo fui feliz, jamás te olvidaré Te juro que tu amor, siempre lo llevaré Prendido a mi ser, como una bella flor Y cuando tus recuerdos, huelen hasta mi Mis ojos llorarán también por ti Deja de llorar chiquilla, deja de llorar mi amor Que aunque partiré muy lejos, algún día volveré por ti mi amor Deja de llorar chiquilla Deja de llorar mi amor Que aunque partiré muy lejos, algún día, algún día volveré por ti mi amor Te tengo que dejar, mi barco zarpará Me duele el corazón, me duele el corazón Me duele el corazón, más tengo que partir La vida fue muy cruel, borrando nuestro ayer Contigo fui feliz, jamás te olvidaré Y te juro que tu amor, siempre lo llevaré Prendido a mi ser, como una bella flor Y cuando tus recuerdos, huelen hasta mi Mis ojos llorarán también por ti Deja de llorar chiquilla Deja de llorar chiquilla Deja de llorar mi amor Y aunque partiré muy lejos, algún día volveré por ti mi amor Deja de llorar chiquilla Deja de llorar chiquilla Deja de llorar chiquilla Deja de llorar mi amor Deja de llorar mi amor Deja de llorar mi amor Aunque partiré muy lejos, algún día volveré por ti mi amor Deja de llorar chiquilla Gracias, muchas, muchas gracias